hola amigos que tal bienvenidos hoy quien de si estamos en seven day to day o to die como queráis y estamos en nuestra digamos casi improvisada y son el día 3 las 2 y 54 con lo cual podemos salir a trabajar un poquito estas luces me molestan mogollón vamos a ver si puedo quitarlas porque son de un escandaloso de narices qué es esto que me ha dado que me ha dado anda fragmento de hierro me ha dado no lo sabía yo que más hay más luces por aquí no sé hay algo que hace un montón de ruido ah vale está por detrás está por detrás vale este lo tenemos si no me equivoco y aquí no ha vuelto a respawnear nada vale así que vamos a hacer el trabajo que teníamos pendiente que es hacer la zanja este día y es buen momento para hacer la zanja cogemos nuestra palita voy de comida un poco escaso bueno pues como veis estoy haciendo la zanja alrededor vale para protegerme de cuando vengan mis enemigos iba a decir mis amigos pero no son mis enemigos por aquí puedo quitar esto si venga vamos a ir quitando necesito también coger bastante madera y hacer los frames para todo lo que va a ser el borde de digamos del post la verdad es que esto lleva mucho trabajo y con estas fechas pues no he podido adelantar mucho como veis llevo el día 3 y no he adelantado gran cosa pero bueno así iréis viendo también el cómo y el por qué de hacer esto estoy viendo últimamente algunos vídeos de gente que está subiendo 7daytoday la verdad es que se está convirtiendo en un juego bastante popular yo en su momento ya dije que me parecía un juego bastante bueno evidentemente como todos tiene sus glitches tiene sus bugs y tiene sus todos pero que me parece un juego que puede dar mucho juego nunca mejor dicho pues seguro además lo bueno es que podemos jugar en multijugador también y eso pues he estado ya en algunos servidores y ahí tienes que andar con un cuidado bárbaro es más fácil que el rus ahora mismo ya subiré algún vídeo del rus también porque estoy mirando para hacer un par de vídeos para tutoriales también de rus porque rus también se está convirtiendo en otra alternativa a los survival horror vale a los game survival horror porque bueno siempre lo ha sido desde que salió de eso pero cada vez está ganando más adeptos y eso me mola porque es un juego que está bastante bien esto empieza a coger colores lo malo es que tengo que hacer luego la piedra por el otro lado y eso ya es otra línea de otro postal no sé si poner primero protecciones o qué pero bueno como veis esto va a ser promete 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 un poquito más de agua así lo que hay que tener mucho cuidado es con las hordas de zombies porque las hordas no respetan a nadie eso te pilla y te pilla y te pilla vale así que tener mucho cuidado con las hordas vale llegamos hasta aquí para 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 aquí y hasta aquí y hasta aquí y luego el foso por allí vale aquí habrá foso también o sea que puede estar interesante para hacerme la casa he elegido está porque se puede defender más o menos bien entre comillas esto es esto es esto es esto es esto es piedruqui voy a ir marcando porque me interesa ver por dónde voy siempre y cuando no aparezcan bichos en cuanto hay un bicho me piro de aquí no me digas que no lo puedo romper sí 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 yo pensé que no lo iba a poder romper pues esto es muy duro este material pero mucho vamos a quitar todo un poquito más aquí pero 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 por tipo la canción de navidad ya se me metió en la cabeza malo bueno pues va a ir por aquí y continuará continuará todo esto para que esto tarda muchísimo en picarse me vendría bien un un taladro un taladro eléctrico pero más que tampoco tengo gasolina con lo cual estoy en las mismas por cierto ahora iré a ver que planteé en él en la parte de atrás de mi casa planteo unos árboles árboles para no tener que ir a buscar árboles por ahí y voy a ir en un momentito a ver cómo cómo va vale no vale pues esto así todo creo que el ruido que estaba escuchando antes es ese de un cartel luminoso o algo así que vamos a quitarle ahora mismo además con mucho cuidado porque esto se cae como veis y si os pilla debajo pues os hace una gracia vamos no os hace ninguna gracia pero pero vamos os puedo hacer la gracia eh venga vamos a hacer que se caiga LOL se me ha quedado arriba pues esto ya me gusta menos eh bueno tendré que subir con unos frames ya con más tranquilidad porque es que molesta muchísimo ese y este este es el otro este es el otro que hace ruido esto es piedra esto es piedra de la buena bueno pues vamos a ver los árboles como aquí hay mucho trabajo pues todo esto lo haré fuera de cámara porque si no va a ser muy aburrido vale a ver los árboles han crecido no aún no han crecido es que raro no ahí tengo la granja de maíz LOL habéis oído bueno no han crecido los árboles aún hay un bicho por aquí eh no tengo flechas guay con lo cual tontería que coja eso dónde está el bicho debe ser de estos que se arrastran eh y anda por ahí bueno pues aquí voy a plantar mi pequeño jardín de árboles vale para ahí tener una reserva de árboles más o menos cerca y vamos a continuar vamos a continuar porque necesito ir haciendo esto lo antes posible bueno pues este va a ser el foso vale y una vez que tenga el foso eh más o menos preparado haré lo que son los pinchos necesitaré mucho de hierro con lo cual tendré que ir a buscarlos al pueblo y meterme en jaleo con los zombis pero antes de eso tengo que hacerme bueno tengo una pistola si no me equivoco ¿no? creo que he cogido una pistola también he cogido el sniper hardware este es una pieza del sniper que me va a venir muy bien vale vale esto fuera asfalto no sé ni yo que había asfalto también no sé que se podrá hacer con asfalto ya lo veremos vaya con la cancioncita que se me ha metido bueno pues nada deciros que si queréis jugar en 7day today si hay algún servidor que tengáis por ahí pues yo me apunto dejadmelo en los comentarios y me apunto mi recomendación para este juego la verdad es que está mejorando pero muchísimo muchísimo ahora mismo ya es jugable 100% vale vamos por la creo que es la beta 10b o algo así y ha cambiado muchísimo en tema crafteos en tema rendimiento en mucho en muchas muchas cositas ha cambiado y se agradece se agradece ya es posible entrarse en los servidores y tal aún tiene algunos tipos de bugs evidentemente pues como prácticamente todos los juegos vale incluyendo Call of Duty Battlefield LOL todos vale es algo inherente a los juegos los juegos los crean los humanos y tienen los mismos fallos que los humanos así que no podemos voy a ir a reparar la palita a ver si tengo tiras o no tengo tiras tengo aquí unos tubitos que puedo convertir en tiras con estas tiras pues podéis esto que es clay oh mira tengo clay guay podéis digamos reparar vuestras herramientas sin tener que hacerlas de nuevo vale colocamos esto ahí la pala aquí y le damos a craft y el mismo nos va arreglando la pala vale estoy oyendo ruidos ruidos y no me gustan bueno como veis los reyes magos me han traído estos estupendísimos caspos voy a mirar un momento porque estoy yendo ruidos bastante raros y no y no me mola mucho a ver pero aquí no es el viento lo oís el viento lo oís el viento que bueno increíble la sensación del viento bueno no vienen más bichos son las 5 o las 6 de la tarde casi así que yo creo que para este vídeo para recordar el 7 day today ya en este primero de año lo vamos a dejar por aquí yo seguiré haciendo la zanja ya fuera de cámara y espero que en el siguiente vídeo pues ya tenga algo de protección preparado vale estoy jugando en single player porque alguno se lo plantea aunque estoy en otros servidores también metido pero bueno ahora mismo estoy con el tema de en single player porque quiero enseñar pues todo lo que se puede hacer en 7 day today para que veáis que ya está bastante madurito este juego este juego está ya preparado para para jugarse bien pues nada yo me quedo aquí trabajando espero que os haya gustado el vídeo dejadme vuestros comentarios que siempre se agradecen un saludito a todos y nos vemos en el siguiente sigo con lo amigo papapapapapapapapapapapapapapayage